Quiero hablar del amor tóxico, es decir, del amor romántico, de ese amor que hemos ido viviendo, que hemos ido viviendo todos y todas las personas que estamos aquí durante mucho tiempo. Ese amor romántico, como bien ha dicho el vídeo, aparece en la Edad Media, en la Edad Media, donde aparece o nos empieza a tratar, o empieza a decirnos cómo se tiene que vivir el amor. Anteriormente las personas se juntaban, luego después se separaban, había relaciones homosexuales, no había ningún tipo de problema en ese sentido, pero llegó la Iglesia, llegó en la Edad Media, llegó la Iglesia y empezó a coger todo este tipo de cosas y constituyó lo que llamamos el matrimonio. Y a partir del matrimonio empezamos a, lo podíamos decir, que eran los clérigos los que empiezan a aconsejarnos cómo nos tenemos que comportar, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y a partir de ahí empezamos a construir, a construir, ¿dónde? En nuestro pensamiento. Es decir, empezamos a tener un constructo, un concepto de lo que es el amor. Y a partir de ahí se va desarrollando. Fijaros, estamos en la Edad Media, seguimos en la Edad Media. Hay veces que queremos cambiar y como iremos viendo se puede cambiar, pero siempre se puede cambiar cuando trabajamos, cuando empezamos a trabajar en conceptos, en ese concepto, en el concepto del amor. Y empezamos, ya os diré un poco, cómo podemos empezar a trabajar en ese concepto del amor. Eric Fromm decía, por una parte, que el amor es un arte. Y, por lo tanto, tenemos que trabajar ese arte. No nacemos sabiendo amar. Tenemos que empezar a saber qué es lo que queremos, cómo lo queremos. Y los pensamientos. Por lo tanto, los pensamientos, el sustrato psicológico, siempre, en todo comportamiento humano, los pensamientos constituyen la base de nuestro comportamiento. El pensamiento da. Unos sentimientos que sintamos de una determinada forma y esos sentimientos van a hacer que nos comportemos de una forma o de otra. Es decir, que cuando nosotros vamos al psicólogo a que, de alguna forma, cambie nuestro comportamiento con determinadas cosas, el psicólogo no trabaja nuestro comportamiento. No nos dice, a partir de ahora tienes que hacer determinadas cosas. El psicólogo trabaja con nuestros pensamientos porque ahí es la base. Y por eso es muy importante, nosotros somos muy importantes, porque si queremos cambiarlo, lo podemos cambiar, pero si no lo queremos cambiar, no lo vamos a cambiar. Entonces, es muy importante saber que el concepto de amor se puede cambiar y, por lo tanto, ese concepto de amor romántico es posible cambiarlo, pero trabajándolo, cambiando esos pensamientos y a partir de ahí cambiamos nuestros sentimientos y nuestra forma de comportarnos con los demás y con nosotros mismos, que es muy importante. Cuando yo empecé a buscar cosas sobre el amor, en ningún momento me hablaban del amor a sí mismo. Volveremos sobre esto. Por lo tanto, en este amor, en el amor romántico, hay una serie de cosas que se espera del hombre y hay unas cosas que se esperan de las mujeres. Del hombre se espera que sea un protector, que sea un dominador y que sea un macho. Y a las mujeres se les espera que sea buena hija, que sea buena esposa y que sean buena madre, porque eso es el bien y eso es lo que tienen que hacer las mujeres. Bien. Esto nos lleva a que, bueno, en la época de la adolescencia, y bueno, y también Trinidad nos ha expuesto aquí una serie de sitios donde nos van diciendo cómo tenemos que comportarnos y de alguna forma nos van haciendo que nos comportemos de una determinada forma y que hagamos determinadas cosas. Con los dibujos animados, con lo que aparece en los periódicos, pero también con las revistas. Con las revistas que antes existían, que eran revistas de papel, hoy ya no existen esas revistas de papel. Yo recuerdo que cuando yo empecé a analizar algunas de las revistas, había una que se llamaba Loca, que aquello era, que se decía claramente cómo se tenía que dar un beso a un chico para que a ese chico lo tuviéramos en los brazos de las mujeres. Había otra revista que se llamaba Bravo. Y ahora sigue existiendo esta revista, sigue existiendo la Superpop. La Superpop que ya está en Internet, ya esta revista ya no es física, es de Internet, pero que también te dice qué te dicen los whatsapp de él, cómo tengo que pintarme para estar atractiva para él. Es decir, toda una serie de revistas y de cosas que les van diciendo a las mujeres cómo se deben comportar para conseguir un hombre. Porque solas no se puede estar. En el amor romántico, a las mujeres se les tiene esa expectativa. Fijaros por ahí. Yo quiero traer aquí el caso de una chica. Esta chica es actual. No penséis que es una chica. Es farmacéutica. No penséis que tampoco tiene una educación. Es farmacéutica. Y qué era lo que pensaba. Cómo se tenía que comportar como mujer en la relación de pareja. Me decía así. Lo primordial es ser madre de familia y la necesidad de aprecio por parte del marido. La premisa de detrás de un gran hombre hay una gran mujer era muy importante. Es estar a la sombra de él. Y por supuesto, tal y como él te demande que seas. Una mujer debe saber llevar bien la casa para que su marido esté a gusto en ella. Este es el principal fin. Yo nunca llegaba a conseguirlo. Mujer entregada, pero sobre todo a su marido, al que tiene que agradar, porque un momento con él de felicidad lo compensa todo. La familia es él y los amigos los suyos. El cuidado de los niños debe recaer en la mujer, aunque sobre la educación el que tiene más peso es el hombre a la hora de tomar decisiones y la mujer la que actúa. Aunque la mujer trabaje y aporte económicamente al matrimonio, el que controla la economía familiar es el hombre. Esto yo no lo he visto justo, pero sí que llegué a normalizarlo. No se concibe a una mujer realizada como tal sin pareja y sin familia, hijos. Me daba pena las mujeres que no tenían esto. Los hombres tenían más capacidad que las mujeres en muchas cosas, en la mayoría. En la educación de mis hijas deben buscar un trabajo que les permita ser madres y buenas esposas. Me sentía que no llegaba a agradar a nadie. Fallaba en todas las facetas de mi vida. Esto me decía ella. Ahora veremos si pudo transformar o no pudo transformar estos pensamientos un poquito más adelante. Por lo tanto, en el amor romántico, que podemos hablar del amor eros en el sentido de que te necesito y por eso te amo. Esta es la premisa importante del amor romántico. Te necesito y por eso te amo. En ese te necesito aparecen una serie de cosas dentro de este amor. que el amor tiene que ser inesperado, que el amor tiene que ser incontrolable, que tiene que ser irracional, que tiene que ser intenso físicamente y emocionalmente, por lo tanto, hormonal, donde estallen todas las hormonas y que afecta a las funciones caprichosamente. Es decir, yo no puedo ponerle cabeza a este amor que me surge desde aquí, desde el corazón. Por lo tanto, vamos reproduciendo una serie de una serie de hechos en este amor que es lo que hemos vivido en nuestra infancia o en los primeros años de nuestra vida. Que es que la persona que está conmigo tiene que saberlo todo de mí. Que la persona que esté conmigo tiene que saber todas mis necesidades. Que yo no le puedo decir nada a la persona que está conmigo. Porque esa persona tiene que ser las manos, tienen que ser mis pies. Como cuando nuestra madre nos quitaba los pañales y sabía cuándo tenía que quitarnos los pañales. Cuando nos daba la leche y sabía cuándo tenía que darme la leche. Cuando me daba el chupe y sabía que estaba ahí para darme el chupe. Es algo que yo espero de esa persona. Yo no puedo hablar con esa persona. Esa persona es algo sustantivo a mí. Otra de las cosas importantes en este tipo de amor es el pánico a la ruptura. No nos enseña para romper, para poder poner fin si ese amor, ese amor, esa pareja no cumple con lo que nosotros queremos y tal. Es decir, no nos enseñan a saber que hay fin en todo ese tipo de cosas y por lo tanto siempre y siempre en las relaciones de pareja al final aparece una ruptura tremenda, tremenda en la que como decía el vídeo anterior el amor se convierte en odio. no se debería de convertir en odio pero ese es el amor romántico. Si no me quieres yo te odio. Y por lo tanto vamos proyectando y vamos proyectando esas expectativas que hemos dicho anteriormente. Fijaros, esto fue de hace dos días. Me lo encontré en el Facebook. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde consigo un hombre que sea respetuoso detallista, romántico, que no beba alcohol, que no sea mujeriego, no vaya de fiesta y no tenga amiguita? Es decir, la necesidad de que una mujer necesita a un hombre y tiene que buscarlo y tiene que conseguirlo. No existe una mujer sin estar sola en este tipo de amor. Por lo tanto, y me voy a levantar porque no voy a poder leer esta poesía de George Mustaqui que decía lo siguiente, es el amor-fusión, el amor-fusión, es tú llevas mi camisa y yo tus collares, yo fumo tu cigarrillo y tú bebes mi café, te duelen mis riñones y yo tengo fríos tus pies, te pasan mis noches en blanco y yo tus insomnios, no sé dónde comienza, no sabes dónde acabo, tú tienes cicatrices donde yo soy herido, tú te pierdes en mi barba y yo tengo tus manos de niña, tú vienes a beber con mi boca y yo como con tu hambre, tú tienes mis inquietudes y yo tus ensueños, no sé dónde comienza, no sabes dónde acabo, tus piernas me aprisionan, mi viento te retiene, yo tengo tu pecho redondo y tú tienes mis ojeras, tu aliento me calienta y yo ahogo tus gritos y me callo cuando tú me amas y duermes cuando yo te digo. Fijaros, es una poesía de John Mustaqui que algunos o algunas hemos cantado en alguna ocasión. Esto tiene que ver de alguna forma con ese amor, amor funcional. Fijaros, ese amor donde no hay respiro para la otra persona. Ese amor donde yo tengo que hacer lo que la otra persona me dice, donde yo no tengo posibilidades de relacionarme con otras personas. También, este amor nos habla, tengo el modelo de inclusión, es decir, esa persona me absorbe totalmente a mí y por lo tanto yo no puedo relacionarme con los demás. Bueno, me tengo que limitar rápidamente. Ese amor al final empieza con es seguro y te amo. es decir, es decir, fijaros, en muchos cafés, en muchas cafeterías que hay una pareja que ya llevan tiempo, ¿cómo ni siquiera se hablan? ¿Cómo ni siquiera se dicen nada? Se miran al uno al otro como dos extraños. Eso llega a ser el amor romántico. Volvemos. ¿Esto se puede cambiar? Sí se puede cambiar. Fijaros, después del trabajo que esta chica ha hecho, cuando yo le digo que por favor me diga qué piensa ahora de ser mujer y me dice independiente, autosuficiente, libre, madre entregada, pero también amiga, también hermana, también compañera, alegre por ser mujer, si no llego a todo, pues no llego y no pasa nada, luchadora, no solo por mí, sino por todo lo que yo pueda aportar a la sociedad y por supuesto educar a mis hijas totalmente conscientes de que son iguales a los hombres. La educación que le quiero dar a mi hija es que sean libres, que no teman a los cambios y que hagan cosas que disfruten con lo que hacen. Saber decir no y transmitírselo a mi hija. No consentir falta de respeto de nadie. Como conclusión, ahora me siento viva y con ilusión de levantarme cada día a ver qué me encuentro. Por lo tanto, si tengo esos pensamientos, pues posiblemente tendré otro sentimiento y posiblemente tendré otro comportamiento. Por lo tanto, el amor, el amor, como he dicho anteriormente, el amor es un arte, es algo que tenemos que aprender todos y todas. Pero ¿cómo aprendamos? Aprendemos con disciplina, aprendemos con paciencia y aprendemos empezando a concentrar. Nos concentramos a aprender a estar solos, a saber escuchar a los demás cuando nos relacionamos con los otros. Pero en primer lugar, una de las cosas muy importantes y que cuando salimos de una pareja o de una relación de pareja intentamos por todos los medios seguir con otra relación de pareja, con eso de que una mancha, no, la mancha, no sé, tenemos que estar solos, tenemos que saber estar solos y recrearnos en nuestra soledad, no en la desolación, en la soledad y luego después cuando estemos con los demás empezar a escuchar. Es decir, tenemos que empezar a amar y empezar a amarnos a nosotros mismos, empezar de alguna forma a saber quién soy, cómo soy, qué es lo que quiero en mi vida. Bueno, por lo tanto, tengo muchos objetos amorosos para amar, no solamente tengo a mi pareja, tengo que tener a más cosas que amar, no solamente tengo que amar a mi pareja y por lo tanto en esta relación que se propone es una relación justa, igualitaria, donde la parte esta de aquí la tenemos que tener para los dos, pero hay otra parte que es para mí y hay otra parte donde yo me puedo relacionar con otras personas sin que esté presente mi pareja y eso es muy importante. Tenemos que saber relacionarnos con los demás también cuando estamos en pareja porque muchas veces perdemos la noción de la gente que puede estar a mi lado cuando nos metemos en una pareja. Y bueno, creo que termino. Bueno, termino con esta con esta poesía, ¿vale? Creo que que hay una poesía bastante igualitaria, bastante, que hablaba amaos el uno al otro, pero no hagáis del amor una atadura, que sea más bien un marmo vible entre las orillas de vuestra alma. Llenado el uno al otro las copas, pero no bebáis de la misma copa. Daos el uno al otro el otro trozo de pan, pero no comáis del mismo trozo. Cantad y bailad juntos y estad alegres, pero cada uno de vosotros sea independiente. Las cuerdas del laúd están solas, aunque tiemblen con la misma música. Dad el corazón, pero no para que el compañero lo tenga, solo la mano de la vida puede contener los corazones. Y está junto, pero no demasiado junto, porque los pilares del templo están aparte y ni el roble crece bajo la sombra del ciprés ni el ciprés bajo la del roble. Vale, pues venga, gracias. Empezamos. Vale, bueno, pues yo voy a contar, se supone que soy la de mediana edad, ¿verdad? No, 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 perdona. Bueno, pues yo como persona de mediana edad voy a empezar a explicar un poquito el proyecto que llevamos trabajando las mujeres de mediana edad con los jóvenes y las jóvenes que tenemos aquí. Además, estoy muy orgullosa de que hayan venido algunos y algunas de ellas, ¿no? a contarnos luego me imagino la experiencia. Creo que el concepto del amor que nos han transmitido a nosotros a esta edad es un poco diferente el que han podido transmitir a vuestra generación, ¿no? que estaba bastante más cerrado. Pero nos encontramos con que muchas mujeres y hombres piensan que ya está todo conseguido y que no entendemos por qué los jóvenes hoy en día caen en errores que han ido hacia atrás. Yo pienso que no han ido hacia atrás, sino que el machismo y el concepto del amor tienen nuevas formas. El otro día teníamos un debate sobre el tema de la lactancia, no sé si aquí voy a generar polémica con ello, pero lo voy a plantear, ¿no? Hay una nueva y además se considera como muy progre que las mujeres estén muchísimo tiempo dando el pecho a los bebés, ¿no? Y bebés y ya niños correteando y esto es buenísimo y es sanísimo para los niños y niñas, ¿no? Pero la evidencia nos dice, la ciencia nos dice que es verdad que en la época de lactancia los primeros meses de vida se consigue mejorar su sistema inmunológico, ¿no? Y eso es bueno, si se puede, si no, la ciencia también nos dice que ya hay medios para facilitar al bebé alimento y facilitarle que no tenga ninguna enfermedad porque estamos en el siglo XXI, pero pienso que es una nueva forma de decirle a la mujer tienes que cuidar tú única y exclusivamente del niño y mejor que esté el niño cerca y mejor que no salgas mucho porque el niño o la niña te necesita. Creo que esa es una nueva forma y te encuentras a mujeres muy progresistas que consideran que eso es maravilloso y que debemos hacerlo, ¿no? Para mí es una nueva forma de atar a la mujer a casa. ¿Qué misión tenemos con las jóvenes? Pues a veces intentamos prevenirles sobre algo que nosotras no hemos vivido. Por ejemplo, el control. En mi época no teníamos móvil de manera que no controlaba la pareja dónde estabas dónde no estabas. Ahora hay nuevas formas. Ellos y ellas tienen móviles donde pueden hacer un seguimiento, ¿verdad? De dónde estás. Un hecho que, bueno, que las redes sociales ahora tener una relación a esta edad es totalmente como tirarse por un precipicio sin saber qué te vas a encontrar porque el control, los celos es un hecho y pasa, o sea, piensas que no pero pasa y yo misma hablando con mi amiga dicen, hombre, yo no me dejo manejar, yo no me dejo y luego dicen, pero si estás hasta el cuello, ¿cómo no te dejan manejar? Y es una cosa que necesitamos que los jóvenes abran ahora los ojos y se den cuenta ahora en este momento que se está empezando con las relaciones, ¿no? que se den cuenta de que eso pasa, que no es por decir o yo qué sé, ya lo que se dice siempre el machismo ya no existe, no, es un hecho, está sucediendo hoy en día y es muy necesaria la formación para que se den cuenta de que está sucediendo. Creo que una diferencia también, en mi edad hemos salido un poco del espacio tan privado, nos han permitido salir al espacio público, luego hemos descubierto que tenemos el público y el privado y hemos dicho pues a lo mejor también no nos va, hemos cargado demasiado, ¿no? Creo que en vuestra edad ya eso lo tenéis totalmente consolidado, ya las chicas quieren ser independientes económicamente, que el aspecto del control se da en las primeras etapas tanto en chicos como chicas, chicas a chicos y chicos a chicas ejercen control, pero hay un momento en el que los chicos se bajan de esa escalera de violencia y dicen ahí te quedas, a mí ya no me controlas más y a nosotras, a las chicas, incluso de vuestra generación, les dicen que por amor ellos cambian. Sí, sí. Y eso sí que coincidimos igual las tres, ¿no? Bueno, las tres generaciones nos han dicho que por amor ellos van a cambiar y van a ser estupendos, bueno, es que me acuerdo de lo que ha dicho la chiquilla, que se tiran un precipicio o que se pueden tirar un precipicio no saber lo que se van a encontrar, eso no ha pasado siempre, siempre, nunca hemos sabido si el precipicio no viene bien o no, porque mira, cuando nosotros éramos, yo, por ejemplo, no sé la que era de mi edad, a mí, mi madre me decía que no saliera a la calle porque el buen paño se vendía en el arca, yo no comprendía nunca lo que era eso hasta que no he sido mayor, pero yo lo que comprendo y digo, ¿quién nos puede decir nosotros cómo hay que amar? ¿Quién? Ni antes, ni ahora, nunca vamos a saber cómo cada cual ama, yo puedo saber cómo yo amo, tú puedes saber cómo amas tú, la compañera como ella ama, pero ¿quién nos va a enseñar a amar? Si cada cual, cada persona ha amado según se ha encontrado la relación, yo me la encontré, yo es que le voy a estar a un poema para el amor porque estaba tan enamorada que luego quedó en desamor, entonces el amor no nos puede enseñar a nadie, lo tenemos que practicar nosotras y ir reconociendo a la persona con la que estamos hablando y con la que estamos saliendo y darnos cuenta de cómo actúa, porque nadie me puede decir, mira, tú debes de hacer, no, yo debo de hacer lo que yo estoy sintiendo porque nadie me puede decir lo que yo debo de hacer si esa persona tampoco ha sabido hacerlo o no ha sabido o no se le han dicho como hay que hacerlo, el amor brota de ti, el amor brota de la persona, de la pareja, que lo primero que hay que hacer es tener confianza en esa persona y que ellos lo tengan a ti, después ya viene todo lo que va ocurriendo y vas cogiendo experiencia, pero mientras no sabemos nadie cómo tenemos que amar ni cómo nadie ama. Bueno, yo igual difiero un poquito, yo creo que el concepto del amor está construido culturalmente, además nos han etiquetado bastante de cómo debemos amar, otra cosa es la parte emocional que creo que es la que estabas comentando, que esa es la que vamos descubriendo, y yo creo que en la parte emocional hay dos emociones básicas que debemos sentir para saber si ese amor es sano o no es sano, una, tienes que sentir que esa persona te admira y tienes que admirar a esa persona, eso no significa que no tengamos desequilibrios como pareja, como pareja desequilibrios en el sentido de que unas veces hay una persona que se le da mejor a algo y a la otra otras cosas, entonces en esto admiro de ti y esto admiras de mí, pero tiene que producirse una admiración mutua, no una sumisión, y otro concepto, otra emoción que creo que es fundamental es el de la seguridad, que yo con esa persona me sienta segura y que esa persona conmigo se sienta segura, desde la inseguridad, desde las desconfianzas, es donde vienen los celos, pero nos han vendido que incluso los celos es algo que es amor, que significa amor y es un concepto Yo discrepo de que los celos sean amor. No, no, por eso digo que no, que digo que los celos no es amor, pero nos lo han vendido como que en una relación amorosa tiene que haber esa emoción de celos, que no son celos más que desconfianza en uno mismo, de que la otra persona te deje, los celos son eso, y nos han vendido como que eso es un síntoma de amor romántico, entonces el amor creo que es algo que se ha construido y se ha construido de manera totalmente injusta para las mujeres. Me permitís un momentito, si puedo decir algo, puedo decir algo. Claro, aquí partimos de una cosa, no habéis partido ninguna de vosotras mismas, os queréis a vosotras mismas, queréis a vosotras mismas, os admiráis a vosotras mismas, seguramente si empezamos a por ahí, si empezamos a saber qué es lo que quiero para mí, cómo lo quiero para mí, de qué forma lo quiero para mí, la cosa cambiaría, no tengo que admirar a nadie, tengo que admirarme a mí, tengo que saber que yo soy yo, que yo me quiero, que yo no voy a permitir, que yo me respeto a mí misma, que yo no voy a permitir determinadas cosas, a partir de ahí puedo construir lo que quiera, con quien quiera, de la forma que quiera, no tiene que ser hombre, porque siempre partimos siendo hombres, tenemos que empezar a darnos cuenta qué es lo que quiero yo, a lo mejor quiero estar sola, a lo mejor no tengo por qué amar a nadie, pero tenemos que permitirnos eso, el saber que puedo vivir en mi vida sola, sin querer a nadie, queriéndome a mí misma. Pues es eso, que es una construcción que haces desde la emoción que sientes. Pero eso lo sabe cuando ya ha vivido, no teníamos la libertad que tenemos ahora, nuestra madre nos retaba que no saliéramos porque el chico de enfrente que era el hijo de fulanita, tiene buen trabajo y te conviene. Entonces ya empezaban las madres a que tú empezaras a mirar al chico que es porque el hijo de Josefa es su padre, se lo lleva a la aceituna y ha trabajado y a ti te va a convenir. Hoy no, porque tienen más libertad, porque ellas se enamoran de verdad de ese niño, aunque luego el amor no sea sano, pero ellas se enamoran del chico que han visto y que la ha mirado. Pero antes no, antes las madres nos decían no, no salgas porque mira, está el hijo de Fernando ahí que cuando tú sales te mira y a mí me gusta para ti y ya me iban encarrilando allí y por eso yo no puedo ahora compararme cómo quieren las chicas y cómo pueden amar. Ellas van a amar pues en ese momento como creen que se han enamorado que el chico le gusta, pero no que como antes nos decíamos ese chico te conviene. Yo por aquí ya si quiero terminar esta intervención y daros las gracias a las tres, las gracias Antonio con los chicos que Ana Quijada comentaba precisamente de ese proyecto en el que los jóvenes se convierten también en formadores de igualdad. Así que Andrea, contanos un poquito. Pues nosotros nos formamos en una jornada que hizo el ayuntamiento, fuimos un sábado un sábado súper lluvioso con un bachillén que sabemos lo que es un bachillén todos los alumnos y sacamos ese sábado y ese sábado creo que nunca hemos aprendido tanto como hemos aprendido ese día. Hemos... Ah, bueno, me levanto. Y ese día pues nosotros aprendimos algo que nosotros estamos enseñando ahora a niños de primero de la ESO, tercero, cuarto de la ESO, porque nosotros creo que somos las personas más cercanas a pesar de que los adultos también pues a ver a ayudar y a todos pero nosotros los adolescentes nos acercamos muchísimo más a esos niños para comprenderlos y hacernos de una manera más cercana y con eso nos hemos movido por muchos institutos yo por ejemplo con otro grupo estamos en el Cástulo y hemos hecho unas presentaciones y en un día un caso que tuvimos una niña de 14, 14, 15 años de una clase de tercero de la ESO ya estaba siendo maltratada y violada incluso una niña de 13 años y que te diga es una chiquilla te atrae tanto y dices pero como tan chico en un siglo XXI pues estamos en un siglo XXI y conocemos todo lo que pasa conocemos simplemente la punta de ese ICB que hay tan en el fondo y nosotros pues desde la manera más más directa la ayudamos y fue una pasada la verdad es que increíble y Manolo Manolo también forma parte del proyecto Manolo bueno lo primero agradeceros por la participación porque está siendo una actividad bastante entretenida a los organizadores y a todos los ponientes y luego pues para recalcar que lo que habéis dicho sobre que los celos es básico y es cierto que que son negativos y que están muy mal y que nacen a partir de una falta de confianza por lo tanto lo que tenemos que hacer es educar para que nadie tenga una falta de confianza y así nos mostrará celos y al igual que ha dicho mi compañera Andrea yo os quiero comentar un caso por ejemplo que había en mi instituto que era una niña de mi clase en la que estaba sufriendo malos tratos y realmente consciente de que esa niña estaba sufriendo no era prácticamente ninguno o sea que era una amiga suya entonces con esta actividad nos ayudó como al resto de la gente que participamos a comprender que puedes estar pasando justo a tu alrededor y no darte cuenta porque es una cosa que llevas dentro de ti y que apenas la compartes y no darte cuenta y no darte cuenta